Sus raíces guardan los ideales de los personajes más emblemáticos en la historia de nuestro país. Cimientos que a más de un siglo de su fundación la han llevado a posicionarse como una de las 10 mejores universidades de México y de las más destacadas de América Latina. Este 15 de octubre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo conmemora 101 años de su creación entre manteles largos al refrendar su trayectoria y contribución social a nivel estatal, nacional e internacional. Y es que el humanismo de Don Vasco de Quiroga y los valores de los próceres como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Melchor Ocampo han logrado sucumbir en los más de 55.000 estudiantes que hay en la máxima casa de estudios del Estado. Si bien la Universidad Michoacana se estableció por iniciativa del entonces gobernador Pascual Ortiz Rubio en el año de 1947 con 11 dependencias, en la actualidad se ha multiplicado su oferta académica. Hoy la Casa de Hidalgo ostenta 43 programas de licenciatura y 75 de posgrado, los cuales se imparten además de en Morelia, en 21 municipios del interior del Estado a través de sus tres unidades profesionales y 17 nodos de educación a distancia. Además se distingue por contar con más del 90% de sus programas educativos acreditados y con 52 posgrados reconocidos dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Así, por su historia, su vasta oferta académica, la calidad de sus programas educativos, la formación del capital humano con responsabilidad social y su contribución al desarrollo social y científico, colocan a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo entre las mejores del país a 101 años de su fundación. Gracias por ver el video.